Luis Jimelli, felicitaciones, Poleman de la clase 2. Poco, comentame cómo fue este sábado, cómo es esta tanda y cómo está el piso. Una tanda complicada, justo cuando salimos parecía que se había alargado, era un poco más fuerte. Así que salimos tranquilos a ver cómo estaba la pista, a ver qué hacía el auto, a tratar de poner a punto para lo que va a ser la serie. Un poco, qué pista te encontraste, qué tipo de piso, ¿cambia a lo largo de la vuelta? Sí, hay lugares en donde no hay charco y después cerrando la vuelta se forman varios charcos grandes que te complica a la hora de frenar, se bloqueaba mucho el auto, así que bueno, íbamos tranquilos tratando de no irnos afuera y para sacar unas buenas conclusiones para la serie. Respecto al auto, ¿cómo saliste? ¿Con qué puesta a punto? ¿Pudiste hacer algún cambio? ¿Vas a hacerlo para la serie? Lo pusimos, hicimos algunos cambios de ayer a hoy por la condición climática. Ahora vamos a controlar todo y creo que vamos a ir así para la serie. Pensando en lo que uno se juega en esta fecha, hay que salir un poco a ganar, pero también pensando porque el piso está muy difícil. Sí, la idea, bueno, ahora es tratar de llevar adelante, no irse afuera y sumar lo más que se pueda para largar bien la final mañana. ¿Hay algún sector en el cual realmente estés preocupado por el estado del piso? Sí, el frenaje acá de la entrada a la recta está muy complicado, hay muchos charcos, la verdad que ahí se hace muy difícil, así que bueno, hay que buscar el camino donde esté un poco más, que no se formen charcos para tratar de hacer una buena serie. Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concordia. Muchas gracias. Gracias.